Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal y por lo que podrán ver en el título del video este es un video de primeras impresiones de una paleta de sombras de Heldin solo que... es uno de esos videos en los que se me borraron algunos clips y bueno, en este video se me borró el inicio y creo que una parte final así que aquí estoy grabándoles el intro para que no se sorprendan si ven que estoy arreglada y vestida bastante diferente entonces, bueno, ustedes ya verán como fue con esa paleta de sombras y si ustedes ya lo probaron, déjenme su opinión ay, me tronoco déjenme acá en los comentarios experiencias, opiniones y demás y bueno, yo los recuerdo en mis redes sociales antes de dejarlos con el video que son Instagram, que son Twitter o bueno, Twitter Twitter, whataps y Snapchat, ya tengo Snapchat y yo se los dejo por aquí y también durante el video para que estemos todas más en contacto y recuerden suscribirse en el botón de acá abajito es gratuito y así ustedes se van a enterar cada vez que yo suba un nuevo video y ahora sí, vamos a empezar ajá, el cafecito que es este lo voy a empezar a usar y voy a ponerlo a usar un poco por boca de mi alcohol café ahora este es un café súper, súper cálido es de verdad muy, muy naranja se me hace que esta paleta es como de colores así muy otoñales voy a poner una una sombra en crema esta es de Bourjois y es la Color Edition 24 Hour Cream to Powder Texture perdón en mi inglés si lo ponen súper gacho sí, sí siento que se ha empezado a poner un poco de pieza y eso es un problema porque siento que debo tallar en mi ojo cuando lo aplico esta esta la quería usar pero no pigmenta nada en verdad esta sombra o sea, vean la estoy súper tallando y apenas me manché el dedo esta sombra o sea, yo pensaba que a lo mejor era porque la capa de encima por eso no pigmentaba pero no, la verdad no pigmenta absolutamente nada y bueno pues entonces voy a usar este como color cobrizo que está aquí que se pigmenta es un color así y ahora sí y ahora sí, déjenles digo que esto no me gustó para nada no me gustó no me gustó o sea, ustedes vieron el video las sombras no pigmentan muy bien las sombras se cayeron o sea, son polvosas son como granulositas o sea, simplemente no, bueno, creo que esta dorada que no pigmenta nada la puedo usar en el ah, sí, en la esquina interior sí, gracias mira, pigmenta lo suficiente para traerla en la esquina interna gracias sí, eso no me sirve de nada este, esta paleta de sombras voy a seguir utilizándola espero que en verdad haya sido solamente una se me cayó mi boca haya sido una muy mala primera experiencia pero hasta el momento les puedo decir que no es de mis favoritas estoy súper frustrada porque no pude hacer un maquillaje como yo quería porque las sombras simplemente no no se aplican como se deben de aplicar ¿ok? empiezas a difuminar la sombra y toda la sombra se cae se cae o te la aplicas y terminas ustedes lo vieron terminé como con la cara naranja en verdad o sea es por esto que estaban en descuento Helen es por esto porque si es por eso pues se me hace una estafa que estén en descuento así que ya pues notarán que estoy súper frustrada ya dije que estoy frustrada pero es que en verdad lo estoy ¿por qué? Helen ¿por qué? ¿por qué? no me gusta voy a seguir probándola creo que este es el peor video que he grabado en toda la historia del canal pero se los voy a subir porque es un video de primeras impresiones y quiero que lo vean tal cual no me gusta en conclusiones no me gusta esta paleta se las muestré en el vlog que subí que es el video anterior y pues no no me hace feliz no se las recomiendo por lo menos hasta ahora si ya luego me convence y me hace cambiar de opinión pues les estaré contando pero por el momento no se las recomiendo espero que la otra paleta grandota sea mucho mejor que este y pues sí si han probado alguna paleta de Helen déjenmela en la cajita de comentarios sé que a muchas personas les gusta la paleta de 15 sombras mate pero como ya les había contado creo que esa paleta es importada de China entonces y creo que estas también de hecho entonces no me interesa mucho probarlas porque no son hechas en México y o sea no son hechas en México por una marca que dice ser mexicana entonces sí estoy bien frustrada pero bueno sí esto es todo es todo por este video creo que ya mejor lo dejo hasta aquí para ya no hacer más corajes este ah sí de delineador utilicé el de plumín en color café que ese sí me está gustando y pues ya eso es todo por ahora me despido les recuerdo mis redes sociales que son Twitter Instagram y mi blog que yo ya saben que se los pongo en alguna parte de la pantalla por aquí este y sí denle manita arriba si ustedes también se frustraron con este video y comenten si les ha pasado esto con Helen o con alguna otra marca y cuéntanos sus experiencias que estaría bueno saber qué productos y marcas valen la pena y cuáles no y pues sí eso es todo por ahora y nos vemos pronto y y y y